hola hola bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de laboratorio de habilidades soy el profesor luis de ipf calimaya el día de hoy les traigo una actividad que espero que la disfruten mucho sobre todo no que podamos aprovecharla al máximo además de disfrutarla para entrar en contacto con algo muy importante tal como ustedes lo pueden leer en el título de la actividad en rojo entrar en contacto pues con enemigo mismo y bueno de entrada pues advierto que no es algo tan sencillo es algo que toma pues algo de práctica pero justamente esa es la misión como siempre en el laboratorio de habilidades que podamos seguir pues desarrollando ciertas capacidades entre ellas como ustedes saben está esta capacidad de autoobservación el producto también de una reflexión muy profunda sobre nosotros mismos pero bueno vamos a vamos a empezar para ello tendremos que ir apoyándonos con las imágenes que les voy pasando como decimos que es lo primero que tenemos que hacer pues primero que nada pensar en nosotros mismos y pues ahí colocamos una imagen parece que está en el centro como si fuese una celebridad pues en este caso esa misión la tendremos que encaminar a nosotros mismos pensar en nosotros con personas hoy es bien importante recordar y es lo rayon rojo al final bueno 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 Gracias. 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 Gracias.